Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Mick Schumacher será piloto de reserva de escudería Ferrari en la temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto de la escudería norteamericana Hassef Juantin va a compartir este rol con Antonio Giovinazzi que ya no sigue la Fórmula 1 y que competirá en el equipo Dracompenske con la Fórmula E y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos escudería Ferrari contará con el papel de piloto reserva del joven alemán Mick Schumacher en 11 de las 23 competencias que se van a disputar en la temporada siguiente, o sea la temporada 2022 y bueno, así lo confirmó Mattia Binotto que también confiará en las labores del italiano Antonio Giovinazzi de cara a los 12 grandes premios restantes del año siguiente bueno, el joven piloto alemán de la escudería Hasse y campeón de la categoría Fórmula 2 en la temporada 2020 tuvo un final de campaña positivo en la Fórmula 1 esta razón impulsó al jefe de la escudería Ferrari a darle una oportunidad como piloto reserva para el año siguiente y bueno, esto fue lo que dijo Binotto es un piloto de Ferrari, no deberíamos olvidar esto él ha sido parte de nuestra academia de piloto de Ferrari nuestra razón para tener la FDA es identificar al futuro piloto de Ferrari bueno, sin ir más lejos, Charles Leclerc fue la apuesta personal de Sergio Marchione antes de su fallecimiento y fue miembro de la Ferrari Driver Academy ahora lidera la escudería con cuartel general domicilado Maranelo junto al español Carlos Sainz Junior Schumacher está siguiendo los mismos pasos que el joven Monegasco y también dijo esto el jefe Ferrari si formas parte de la FDA y lo haces bien, no hay duda de que puedes tener oportunidades bueno, el mismísimo Matías piensa que Schumacher evolucionó de forma positiva en su año de boot en la máxima categoría y bueno, esto fue lo que también argumentó él Mick ya ha completado una temporada en Fórmula 1 lo cual es importante y lo ha hecho bien en términos con consistencia y velocidad si mira, sus últimas carreras le estaba más cerca de los coches de delante sin que Haas desarrollase el monoplaza por completo bueno, en el caso de que Carlos Sainz o Charles Leclerc no puedan disputar algún gran premio en el año 2022 Schumacher se subirá al monoplaza de la escudería Ferrari como su sustituto así lo confirmó el director italiano el asiento vacante de Haas lo ocuparía el brasilero Pietro Fittipaldi que ya reemplazó en 2020 a Romain Groscian esto debido al grave accidente que sufrió el francés en el que pudo perder la vida en un accidente que terminó con fuego y bueno, parecía el adiós definitivo de Antonio Giovinazzi sin embargo, el nuevo piloto de la Fórmula S seguirá trabajando con el famoso cabalino rampante en las tareas de simulación Binotto aún piensa que en sus destrezas al volante y bueno, esto fue lo que aseguró el italiano cuento todavía con Antonio porque ha demostrado ser un buen piloto tendrá un programa completo en el simulador creo que es importante para él seguir formando parte de nuestro programa Fórmula 1 como reserva realizando actividades en el simulador o manteniéndolo al día con el estilo de conducción de los coches 2022 bueno, este rol va a permitir al ex piloto del equipo Alfa Romeo buscar nuevas ofertas para ser de nuevo un piloto titular en la temporada 2023 con un equipo distinto y bueno, puede tener más oportunidades en 2023 creo que estarán libres 11 a 100 incluido Carlos bueno, eso es lo que dijo el mismísimo Binotto hay que recordar que el piloto español Oriundo Madrid finaliza su contrato con el conjunto rojo a finales de la temporada siguiente o sea, la 2022 aunque va a negociar su extensión para este mismo invierno con el mismísimo Matías y bueno, con esto me despido adiós, que a mí fuera chao chao chao